Anciano Entró a la iglesia gritando Yo me opongo Le quitó el micrófono al sacerdote Y lo que dijo fue Todos estaban celebrando y disfrutando de la boda de don Eduardo Un millonario muy parlanchín y testarudo Estaba saliendo todo tal cual lo habían planeado Cuando de repente Un individuo muy inesperado Y de apariencia demacrada Con mucha agitación Y visible enojo Ingresó a la iglesia a la fuerza Y haciendo un ruido ensordecedor Con la puerta Gritó a viva voz Yo me opongo Entonces Fue hacia el estrado Le quitó el micrófono al sacerdote Que estaba cazando a la pareja Y lo que salió de la boca del anciano Fue tan increíble Que dejó a todos con la boca abierta Incluso A la novia Que empezó A correr a la calle Ser un vagabundo para muchos No es sinónimo de algo bueno No La mayoría de las personas piensan Que son ladrones Alcohólicos Y hasta adictos Lo peor es que muchas de estas cosas Son ciertas De hecho Esto Lo sabía muy bien un hombre llamado Joaquín Escobar Quien caminaba Por las zonas más ricas de la ciudad Como esperando que Las rejas Se le abran Y así Poder ingresar Todos pensaban que estaba buscando a alguien Pero ¿Cómo es que ese hombre de aspecto sucio Y sin oportunidades en la vida Conocería a una acautelada familia Que vive En aquellas residencias millonarias? Todo esto cobraría sentido Cuando tres años antes De que este vagabundo Viva de la manera más repugnante Tenía una vida Una familia Dos hermosas hijas Una maravillosa esposa Y hasta Una cuenta bancaria Con muchas cifras En pocas palabras Si Una vida Muy opulenta Y envidiable Lamentablemente Existen personas Tan perversas Y malas En este mundo Un día Joaquín se levantó muy temprano En la mañana Y como de costumbre Tomó las llaves De su Mercedes negro El más cómodo Para un día Agitrado en el tráfico Camino a la oficina Entonces Se montó en su lujoso vehículo Y emprendió marcha Pero apenas salió de su mansión Dos hombres estaban Sentados atrás de su vehículo Y le ordenaron frenar Le mandaron ascenderse atrás Mientras uno de los malhechores manejaba Y otro lo custodiaba Una vez encontrándose lejos de su hogar Lo vacaron Y lo iban a trasladar A un bosque lejano Sin embargo Don Joaquín empezó a gritar Esto alarmó a los hombres Quienes le hicieron daño Y lo dejaron inconsciente Al poco tiempo Don Joaquín se levantó Y oyó la voz De una mujer Quien les decía Que lo dejen en el lugar Más recóndito del bosque Cumpliendo las órdenes De esta misteriosa mujer Los hombres bajaron sus palas Y empezaron a cavar un hoyo Para dejarlo ahí La mujer Ya no estaba Y nadie custodiaba a Joaquín Quien al ver la primera oportunidad Empezó a correr Sin que estos malvados lo notaran Quizá Cuando lo hicieron Él ya estaba muy lejos Perdido Y sin rumbo Corría por todos lados Pidiendo ayuda Pero su desnudez No le permitía recibir Ayuda alguna Pues todos pensaban Que era un loco Y que les iba a hacer daño Con mucha vergüenza Caminó y caminó Hasta encontrar un tendedero de ropa Y robó lo que le quedase Luego emprendió marcha Hacia su hogar Pero lamentablemente Le quedaba muy lejos Bueno Demasiado diría yo Con mucho entusiasmo De quedar en libertad Corrió Hasta quedarse sin fuerzas Luego caminó Y durmió Tanto como podía Entre las calles Las personas No lo escuchaban Pues nadie Se detendría a conversar Con un hombre sucio Y con la cara Lleno de morados Pero si le daban dinero Si le daban dinero Por pena Y así compraba Sus alimentos Pues Un viaje Hasta su casa No lo podía hacer Con tan poco Por lo dañado que Estaba Nadie quería ayudarle Pues parecía Un pandillero Que se escapó De prisión De pronto Don Joaquín Se encontró Frente a su propiedad Pero lamentablemente Habían transcurrido Siete días Su familia Se había ido Y También Estaba desalojada Su hogar Hasta La estaban vendiendo Don Joaquín No pidió ayuda A nadie Pues no quería Llamar la atención De la prensa Y que sus negocios Se vean en peligro Por tal fama Con la misma ropa Buscó a su familia Por años Sus hijas Habían crecido Y creían Ambas Que su amado padre Perdió su cuerpo En un accidente Y su espíritu Se encontraba En el cielo Su esposa Quien lloró Mucho Ante sus hijas Luego de unos años Empezó su vida Y conoció a un hombre Cuando Don Joaquín Dio con el paradero De ellas Intentó ingresar Para contarles Que Él estaba vivo Y que la mujer Que intentó Quitarle la vida Era una bruja Sin embargo Los guardias No lo dejaron ingresar Pero Le dijeron que Iba a haber Una boda La de la señora Marta La esposa De Joaquín Don Joaquín Estaba dispuesto A impedirla Pues Era su esposa Esperó Pacientemente La salida De su familia Rumbo a la iglesia Y entonces Cuando vio el auto Salir Empezó a correr Con todas sus fuerzas Sucio Y demacrado Las personas Se aterraban De verlo correr Y se alejaban Suponiendo La catedral De la ciudad Como punto Llegó Un poco tarde A aquella boda Sin embargo Llegó preciso Cuando el sacerdote Decía Si hay alguien Que se oponga Que hable ahora O calle para siempre Don Joaquín Empujó las puertas De la iglesia Muy fuerte Todas las miradas Se pusieron encima De él Joaquín tenía Muchas ganas De correr Y abrazar A sus dos hijas Quienes lloraron Su partida En aquellos tres años Que estuvo desaparecido Pero Pensando con frialdad Primero era impedir La boda De su esposa Es así Que corrió Hacia el estrado Y sin pedir permiso Arrancó de las manos Del cura El micrófono Nadie podía creerlo Estaban viendo A nada más Y nada menos Que don Joaquín Escobar El magnate Millonario Convertido En un vagabundo Mendigo Y sucio Cuando una de sus hijas Lo reconoció Esta se desmayó De la impresión Mientras la otra No entendía Absolutamente nada Lo raro De todo esto Fue que cuando La señora Marta Su esposa Lo vio Empezó a correr Despavorida Si Se marchó De lugar Estaba aterrada Como si hubiese Visto un fantasma Don Joaquín Empezó a narrar Cómo es que Desapareció De la vida De su familia Y al contar Su historia Él explicó Quien era Esa mujer Que planeó Todo Era nada más Y nada menos Que su esposa Marta Quien tenía Un amante Y se había enamorado De su chofer Y en complicidad Con él Planearon todo Para poder apoderarse De toda la fortuna Que tenía Joaquín Una de sus hijas Mandó a seguridad A atrapar A aquel hombre Que estaba a punto De casarse Y a sus Otros guardias Les ordenó Traer de regreso A su madre Pues debía pagar Por todo el daño Que había causado Joaquín empezó A llorar Y muy cansado Cayó al suelo Pero se arrastró Hasta sus hijas Quienes lo llenaron De besos Y lloraron Desconsoladas Por todo lo que pasó Su ya anciano padre Para la policía Fue fácil El caso Y tanto Marta Como el chofer Fueron arrestados Y condenados A cadena perpetua Por múltiples delitos De ahí en adelante Don Joaquín Volvió Todo a la normalidad Devolvió la ropa Robada Con creces Y vio A sus dos hijas Casarse Enseñó A sus yernos El movimiento De su empresa Pues los consideraba Como hijos Y terminó Viviendo una vida Muy tranquila Y llena de amor Junto a sus dos amores Si Sus hijas Amigos Hemos llegado Al final de esta historia Oye cuéntanos Que te ha parecido Si te gustó No te olvides En darnos el like Y luego Te suscribes A este tu canal Para que puedas Recibir siempre Contenido como este Y así también Activa la campanita De notificaciones Te avisaremos En cada momento Una historia Saldrá a luz Para que puedas Disfrutarla Hasta la próxima